Muy buenas tardes, caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy vamos con otro retito en este caso de jugando a solo revolver Un suscriptor me comentó hace unos días Me comentó hace unos días que jugar a solo revolver y es lo que vamos a hacer Vale, mi arma favorita obviamente no es este Hello, welcome Vale, estoy grabando este video justo después de la partita de... Bueno, del reto de jugar sin miras, vale En este caso voy a jugar solo a revolver Lo digo desde ya, es mi peor arma prácticamente, vale, tal cual De hecho esa se podría venir como otro video, vale, jugando con mi peor arma o algo así Pero bueno, en este caso no sería el revolver, sería otra cosa Vale, en este caso con mi peor principal, mi peor secundaria, etc Vale, igualmente Hola, voy a poner por aquí Vamos a... let's go Vamos a hacer por aquí, bueno, vamos a ver que es lo que podemos hacer, vale Gente, lo he dicho, desde ya soy tremendamente malo con armas semi-automáticas Vale, pero tal cual, en ningún juego de shooter soy bueno con las semi-automáticas No van conmigo, vale, porque no lo sé, vale, pero no es algo que me guste No es por tener buena puntería o mala, vale, de hecho cuando, por ejemplo, estaba en mi mejor época de que jugaba mucho de seguido a shooter, tal y cual Tampoco me gustaban, vale, y no es porque no diera, vale, porque por ejemplo en el evento que... Uno de los eventos que más me gustan a mi, por ejemplo, es el evento este de... De showdown, vale, que es el de solo un tiro y solo son armas semi-automáticas, vale Mato un montón tal y cual, pero no es algo que lo disfrute como tal, vale Es decir, las armas semi-automáticas no son lo mío, vale Igualmente vamos a jugar con este personajazo que va a ser Doc Perdón, tengo una skin tu guapa en roja Vamos a jugar con el revolver A ver que es lo que hacemos Si me voy en positivo, lo doy por hecho, aunque sea 1-0, la verdad Pero sí, vamos a ver que da, vamos a poner estos alambortes por aquí para cuando quieran entrar y tal Aunque bueno, aquí se pueden... Vamos a ponerlo justamente por aquí Vamos a ponerlo más cerquita Está he estado un escane ¡No me detectéis, eh! ¡No me vais a grabar más! Vale, vamos a ponernos seguramente por el pasillo Esto habría que reforzarlo Uh, Spawn Killaz Ah, esto tú ¿Es ahí verdad? Sí Me la voy a llevar en la boca, eh Hola Está aquí metido, tú Véalo Vale, pues... Hostia, tú, la ventana ¡Qué susto! Eh, ¿qué recortín es esto? No tengo ni idea, eh Yo voy a disparar a tiro ¡Pam! 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 ¿Hay alguna ventana lateral aparte de esta? No, solamente esta Vale, encima de mí deberían estar mis compis ¿Dónde estás mi timing, eh? Venga, de aquí, eh Ojoito, ojoito No hay nadie de culo aquí Vale, acá donde salen justamente ellos ahora Vale He empezado a jugar agresivo y tal, eh Pero lo he dicho, no voy a dar... Oh, qué... ¿Qué es esto? ¡Amigo! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Smoke! ¡Pam! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Corre y me ha matado el smoke, tío! ¡Joder, macho! No sabe que estaban tan putamente mal ahí, tío ¡Uf! A ver si es muy gracioso, gente Eso... eso lo admito ¡Pam! ¡Pam! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Taba bien cerrado como marmota, tío! ¡Es que ese scoot es una mierda, gente! Bueno, no, no es una mierda De hecho puedo utilizarlo ¡Ah! ¡Ah! ¡Estábado! ¡Claro! ¡Eh! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! ¡Uf! ¡Uno en ping! ¡Uno en ping! ¡Ever! 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 Vale, José, amigo ¿Lo tienes ahí plantando? Oh, qué pena ¡Ay, qué mal timing de José! Ay, pero no hagas eso Que entonces te espanes entero Al último sabe que lo tiene fuera de la ventana Lo tiene muy bien, ¿eh? Va a ser que lo tiene a la derecha Vale Qué bueno es este 4 Oh, ¿se ha cambiado la palabra izquierda en principio? ¿O ha entrado? No, no debería haber entrado Tiene que caerse la ventana Está fuera Buah, gente Esa, te digo, esa ronda cojonuda Hoy no ha sonado Tiene que darle Ahí está que suene Pero claro, lo que no puede hacer Y también es quedarse en el mismo sitio Porque lo único que va a hacer es pre-fight Qué pena, gente Qué pena, ¿eh? A ver, lo malo Aquí obviamente la defensa Aquí hemos cantado la defensa Que te cagas Lo que no puedes hacer Es una bomba que está totalmente dispuesta Hacia las ventanas de la calle Y dejarlas totalmente Sin reforzar Aparte de sin defender Sin rotaciones de verte ni nada Vale, vamos a ir igualmente con Uf, es que me gusta, ¿eh? Por el traje que le tengo pesto, tío Que es súper rojo No sé, además con el Tengo pesto el de médico de combate Creo que se llama Médico de campaña Que es un así rojo muy chulo Vale, pues joder A ver, la primera ronda También tenemos hecho nada Pero vaya tira, tío Vaya tira, tío Que hemos liado Por cierto, como hemos matado Te digo, hemos matado nosotros A Smoke, ¿eh? Porque esa granada Iba para nosotros Y si nos hemos salvado Es porque hemos tenido El buen timing De que justo nos íbamos de ahí, ¿sabes? O sea, de que justo me iba, tú Madre mía Vale, tengo que jugarle O a ver O a hacer spawn Es que soy horrible Con este arma, gente No sé Te lo digo, soy horrible, ¿eh? Bueno, que ahora tengo Todas las hematomáticas Por eso nunca me veréis Con la POS Con la MK14 Con rifles hematomáticos Porque son armas que No me gusta jugar con ellas, ¿vale? No me gusta, la verdad Mira qué guapo está el esto What the fuck El traje, está guapísimo, ¿eh? En rojito Vale, vamos a ver si nos compis Pero tú tampoco he puesto Ni alambres ni nada, ¿eh? Pero bueno También te digo que quise Para aquí Vamos a poner esta vaina Para aquí, va Aunque para aquí no creo que entre Vale Vamos a Si, vamos a quedar esto para aquí De hecho, vamos a quedar Lo justo en la tela Aunque, a ver Te digo una cosa Podríamos quedarnos aquí Vamos a hacer una Una muy, muy, muy Muy agresiva, ¿vale? Vamos a hacer una muy agresiva Vamos a quedarnos Vamos a ir a morir ¿Vale? La verdad que sí La verdad vamos a jugarla Muy y tal Porque esto van a abrirlo Voy a salir yo a por ellos Como un titán, ¿vale? Russell Tienes que moverte o te matan, amigo De hecho, Russell Es el otro El muchacho que antes estaba fecal La partida anterior de ¿Cuánto venga? Vale You need move Bandit move Granadaso No, no hagas eso Si haces eso No puede poder hacer nada Ves, claro Porque van a tener Ya se van a esperar Que estemos aquí Vale, están arriba Oh, qué pena Le he pegado una Tú, qué pena Tú Vale Bueno, igualmente Compadero Lo he dicho Tenemos que jugar Muy inigresivos ¿Vale? Qué pena, tío Será que me entera, eh Le he pegado Una, gente Una Y mira que he tenido Literalmente he ido a lurkear ¿Vale? Lurkear es cuando Pues un lurker ¿Vale? Lurkear es Suertear Sería la traducción Literalmente en español Porque lurkear es No existe, la verdad Hemos ido a probar suerte ¿Vale? Sabemos que había una persona afuera Podía estar izquierda o derecha Mi primera opción Es que estuviera a la derecha ¿Vale? Pero al tirar el SC4 Podía cambiar Tiene que esperar Que venga el de arriba Oh, qué pena, tío Qué pena Pero bueno Al final estaba a la izquierda Me ha dado tiempo A pegarle igualmente un tirito ETC Lo he hecho muy bien, eh No sé quién ha sido Oh, canteada esa He hecho caída un worry ¿Ha sido Rassley? Sí, puede que fuera Rassley El bandit Sí Está plantando Uno para gastragas Vale, vino uno para dos One behind you, be careful Lo he escuchado eso, creo Sí Ah, vale El que estaba detrás suya Ahora viene por su izquierda Oh, no se trae Ah, coño Era español No me acordaba Era ese Bask Que empezó a correr Como si fuera un trotamundos Una pena, tú Una pena NTNT Bien, mi gente Hemos venido en este caso A ataque Vamos a ver qué es lo que podemos hacer por aquí Me cago un día Desde que no se puede romper esa cristalera Es cojo nube, eh Vale Vamos a ver qué tal Lo vamos a hacer en este caso Pues bueno La verdad es que no me engañan Los he hecho una primera baja en la primera He dicho vaya castaña Vamos a meternos al siguiente A ver si acaso, vale Me voy a meter aquí con mi amigo El Jaime Vale, estamos con españoles Escritalmente no he hecho nada, eh Pero no he hecho nada de nada, nada Wow Menos mal, tú Me cago un día Suponemos que no hay nadie, ¿no? Vale Vamos a subir esto Te abro y apunto Ok Dame un segundillo Vale Nada, eh Un shukete con azules No hay nadie para atrás, no Un shukete porque están aquí No hay nadie para acá Vale unos azules, ¿vale? Es que aquí no viene nadie, tú Un shukete para atrás Esto me pido, o sea, coña Creo que tiene cuidado también por atrás Creo que puede venir alguien para ahí Pero bueno ¿Qué tenemos? Una cosita Vale, tenemos a dos Tienes un en pin, ¿vale? Vale, no tienes Ahora nadie en B, ¿vale? Ven en pie De haber barra Vale, un otro desbarra Vale, muerto Vale, muerto ¿Puedo hacer igual más, Vito? Vale, ahora sí que sí Vale, ¿dónde está el último? Es Zorn Ahí está B, Zorn, tío Cocina, cocina, cocina Oh, vale, vale Vale, falla mi ojete Lo he dicho Manitas frías No, no, falla mi No te preocupes Uf, tengo manos frías He fallado el fast pick, tú De hecho, bueno Se ha visto claramente Como me he ido a inclinar A la izquierda, a la derecha Y me he quedado a la izquierda Digo, me cago en 10 Pero bueno Vale, hemos hecho ahí dos bajitas Bastante guay Estamos igualmente con suscriptores ¿Vale? Como hemos dicho Bueno, como Prácticamente en todas las partidas Ya no Fíjate, antes era como una novedad Vale, decir Mira, gente Deisuke y todos en la partida ¿Qué tal? Ahora es como Hay guiris ¿Sabes? La novedad sería que hay guiris Pero mira, estamos Uno, dos, tres, cuatro españoles Eh Cinco, seis, siete Y estos dos no lo sé ¿Vale? Oh, qué pena No os trae No, no, estoy más Estoy más frío Que un poco de hielo No Yo estoy más Dios Si es que A ver, no es muy temprano Ahora mismo son las 12 de la mañana Pero Pero bueno Me he tocado como diciendo Estoy frío ¿Sabes? No pasa nada, gente Venga, va Esto lo remontamos Venga Lo he dicho Es que prefiero hacer un ataque Porque el ataque es como más No sé Como que Creo que lo puedo hacer más agresivo ¿Sabes? Como ha sido en este caso Que ha sido en plan Hostia, nos ha salido la rune por la ventana Digo A por A por el O sea, a por el punto que voy ¿Sabes? Luego me ha dicho Stan Hatch Y he dicho Hostia, que está aquí arriba Tú y estaba ahí escondidillo Digo Me cago en 10 Y luego el guamai Que bueno Les he dicho a ellos ¿Vale? Vamos a pedirlo por aquí Les he dicho Nada, dice Voy a solar revolver ¿Vale? Que los he comentado por aquí Y digo Pues eso La verdad Me lo haría hacer De hecho Eso podríamos hacer, gente Ya no solo retos De solar revolver Sino Minijuegos De todo el mundo a revolver ¿Sabes? O todo el mundo a escopeta Que eso lo hicimos muchas veces Con el tema de los minijuegos y tal ¿Vale? De hecho se podría hacer Bastante Bastante guay Se podría hacer Se podría volver a hacer, ¿eh? Para ser que eso es tener Un pelín de más tiempo Quedar Pero no sé Yo soy muy así para eso Soy muy de No sé No me gusta tener que Que acordar nada con nadie ¿Sabes? A ver Alejandro con H De 10 el nombre 10 y 10 el nombre Alejandro Ya, es que una H Sorda Pero no sorda Es que eso, gente Que bueno Ya sé cómo soy Que no soy yo mucho De jugar con la gente Pero porque No sé Igual que muchas veces Cuando me dicen Caramelo Juega conmigo Digo Es que yo no soy de jugar Con nadie Que no tenga confianza Con nadie que no conozca ¿Sabes? En plan Con Pablo Con Pablo Yo llevo muchísimos años jugando Y como es colega y tal Pues me gusta mucho jugar con él ¿Vale? Pero de normal Yo no voy a decirle a nadie O sea, por ejemplo Con Máquina o Win O con Win Heaven ¿Vale? Que jugamos hace unos días Y ya en su momento Por tema promoción Digo, pero no sé No tengo esa confianza Como para decirle Vamos a jugar ¿Sabes? Mucho cuidado por aquí Vale No viene nadie ¿Para aquí? ¿Dónde están? Están arriba del todo ¿Verdad? Vale Eso es hooka Hooka Vale Vamos a ver ¿Qué hacemos después de esto? Que esté bien gente Que esté bien Vale Vamos a entrar Directamente desde Aqua ¿Vale? Muchos hitos que no estén por aquí Uy, es que tengo las manos Super fías No soy capaz ni de hacer un ¿Ves? Ni el fast pick Bien tú Vamos desde arriba He salido mal de respawn Porque estaba hablando Pero bueno Muy buena Y saco compañero Venga Vamos allá Iba a dejar que descargar Pero para qué Voy a tirarme directamente Para Aqua Seguramente me vaya a comer Alguna que otra trampa De Thor ¿Vale? Pero bueno Igualmente gente Yo así lo firmaba Ahí no es coña Lo firmaba El tema de Quedar en positivo Con revolver Demasiado Ya lo he dicho antes Es mi meta Ok Me cago en 10 Hay algo por aquí Situado Vale Ahí vale Este cabrón Se dog Pero se dog Pero bueno Uno en ping Detrás de bomba ¿Vale? Recargamos Va, está por aquí ¿Verdad? Puedo plantar ¿Vale? Coño Nos lo planta ¿Ese es mi compi? Por favor que sea mi compi Eh, tú Sí, tú Dale like Que aún no te he visto Dale like Corre Eso me parecía Venga Hasta ahora Está en azul Igualmente ¿Vale? Sube, sube A ver Esto es un poco Cerdala Furecito Tío Estoy quemadreándole Como vamos Muy buena Furecito Tú La que le he pegado Le he pegado Yo creo ¿Verdad? Gente Me ha dado la ayuda Pero no sé Si ha sido Por a saber ¿Qué es? Pero bueno Y tanto Y tanto Pensaba que me había acaballado Tú Y tanto Ay, pobre dron De dron No veas El dron magistrado Va a caer igualmente a Twitch La verdad Ese dog ¿Qué? Ese dog Que hay pobrecito ¿Quién era? ¿Quién era? La caballera ¿Tú? No sé quién era O sea, sí No sé quién era la caballera O sea, el dog Que hay con ese pedazo de pixel Que tenía el tío Ahí cochinote Digo, chach Pero bueno Luego se ha puesto en mala posi Para curarse Pero bueno Hemos jugado bastante Igualmente Y hemos ido a comérnoslo La verdad Es que, no sé Con este tipo de armamento Que en mi caso Me parece horrible ¿Vale? Como a nivel de puntería O a nivel de tal Voy a estar frío Y ya de por sí Con armas y automáticas Como he dicho Soy horrible Tengo que jugar A pillarles la posición ¿Vale? ¿Por qué? Pues si les pillo De imprevisto Si les pillo de tal ¿Sabes? Pues tengo más posibilidades A literalmente Pues ganarles en un PvP ¿Por qué? Porque con un PvP Con este armamento Que soy horrible Que te digo No es que sea malo Ya lo digo desde aquí No es que sea malo El armamento No, no Es que yo soy horrible Con ese armamento ¿Vale? Porque eso hay que Pues eso Hay que aclararlo Obviamente Eh, están arriba Hay ahí un ¿Ves? Vale, a ver Están aquí Están en PvP Vale, van a tener esto Vale, vamos a entrar directamente Esto van a cerrarlo ¿Verdad? Vale, han puesto también otro En la En la puerta Vale, a ver si puedo quedar Esto por aquí Perfecto Donde yo quería Vale, vamos a entrar De este principal Vamos para Trampillas No puedo Claro, no puedo hacer nada Desde la trampilla Porque no tengo nada Para abrirlas Vale, bueno No pasa nada Igualmente gente Espero que esté disfrutando Este tipo de contenido Algo más Eh, divertido Algo más diferente ¿Vale? Yo voy a ir todos para aquí Eh, porque bueno La verdad Lleva, pues eso A mí me gusta Pero sí que es cierto Que no es algo que suele Vamos allá, eh Amigo, súbete Ahí estamos Que no es algo que suele hacer De normal, ¿vale? Así que bueno Igual de X veces al mes Contenido así de retos y tal Uy, que bien Vale, gracias Uy, va Uy, va Pues no lo he roto de milagro Me ha pillado recargándose Vamos a hacer una cosita Ah, y me han roto el otro Vale, no Ahí tenemos un tío debajo de la trampilla ¿Me va a romper el drone? Sí, me va a romper el drone No pasa nada Me va a romper esto Vale Vamos a ver si hay algún tipo de trampa Para quitarla Para la hora de llegada de esto Vale, tenemos ahí una Vale, seguramente Mierda, tío Uf, quiero tirarme, gente Vale, esto no lo han abierto Sí, claro, no lo han abierto Vamos a tirarnos, ¿eh? Sí, sí Recargo y nos tiramos No han abierto Ay, pero no lo han abierto entero Ay, también Joder, las putas arunis, tío Cómo te impiden todo, ¿eh? Me cago en 10 Joder, me ha roto él, tío Me ha roto él el disparar, tú Creo, ¿eh? ¿Qué tengo? No tengo nada, tío No veo nada Cuidadme que no me vaya a disparar Cuando yo voy a entrar Necesitaré saber si el de VIP Está muerto o no está muerto Vale VIP limpio, ¿vale? De hecho, tenemos que jugar muy agresivo Si no, estamos más los Puro raro Vale ¿Vinemos para atrás? Eh, Jager está en pin 2 ¿Dónde está el cabrón? ¿Dónde está? Aguanta, ¿vale? Aguanta, aguanta Está a mi derecha Está a mi izquierda, mentira Podéis venirte a hacer un agujerito aquí abajo Tienes a el Jager, ¿vale? Vale, muerto, muerto Muerto Voy contigo otra ¿Qué vida tienes? Uf, me tengo que meter Tengo que mirar abajo, ¿eh? Oh, qué pena Qué pena, tío Qué pena Ha jugado muy bien Entra igualmente Qué pena, ¿eh? Tiene que jugar literalmente con eso Con pillarle de imprevistos Pero lo hice muy bien, ¿eh? Igualmente tenía que haber quedado yo desde fuera No me busco pedazo A ver, en toda la boca Gente, igualmente Un placer La verdad es que Pues eso, lo he dicho Firmaba por quedar positivo Así que perfecto Yo encantado, la verdad Con Revolver Porque ha sido horrible Así que nada Un placer Un buen like Para más videitos Y lo he dicho A medida que voy jugando y tal Voy, obviamente, calentando Por eso la primera partida Ha sido un poco más pochilla y tal Pero bueno, luego ha sido bastante curiosota Adiós Ha 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 Gracias.